Electro, te vemos en campaña en la idol ORG, pero aquí enfrentando a la rebelión, unos rivales muy difíciles que van saliendo de una empresa, y pues enfrentarlos tú, es una gran experiencia. Así es, como dices, pues el Mr. Electro, tú sabes que es independiente, donde quiera que le hablen, donde quiera que le paguen, y muy bien, ahí va a estar Mr. Electro. Y mire, para mí es un gran honor, yo soy de alguna generación de la antigua AAA, o de la nueva Worldwide, pero mira, es un placer para mí enfrentar a la rebelión, a estas nuevas generaciones que vienen empujando con todo, tienen un calor impresionante, tienen un rendimiento, en ese grupo hay todo, hay carisma, hay físico, hay strong style, hay de todo, pero Mr. Electro, tú sabes de qué está hecho, y sabes que puede con eso y más. Pero aquí estamos. La rebelión llega a este próximo abrir con The Crash, de la mano va muy pegado, ¿te gustaría integrar esa empresa para enfrentarlos con algún grupo o solos? ¿Por qué no? Pues mira, lo que está sonando ahorita mucho es The Crash, y ¿por qué no? Pues sería muy bonito, ya me enteré que el zorro está allá en The Crash, me gustaría mucho que él es de mi generación, tal vez hacer pareja, ¿por qué no? Con la nueva rebelión, o con todos los que están llegando allá de Crash, sería muy interesante, el zorro no sea otro intrigante de nuestra generación, hacer un grupo fuerte, ¿por qué no, señores? Y aquí estamos a la orden de Crash, si ustedes gustan, aquí estamos, señores. Te tocó enfrentar ahorita a Pentacero Miedo, un rival de cuidado, un rival que está subiendo como la espuma en este tiempo. Así es, para mí el mejor de todos los pentagones de todos los tiempos, señores, este muchacho trae calidad, trae agilidad, trae lucha libre, trae todos los conocimientos del muchacho, trae una popularidad que la verdad me impresiona mucho. Mi respeto para el muchacho es muy bueno, ¿y por qué no? Pero él se quiere medir con Mr. Electro, él sabe de qué está hecho Mr. Electro, y él lo caló en AAA, yo le digo a Cero Miedo, aquí está mi máscara, Cero Miedo, para que lo que se te ofrezca, ¿ok? Ya sabes, soy capaz de quitarte esa máscara, mijo, y soy capaz de acabar con tu carrera.